Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, con muchas ganas de empezar este jueves para que ustedes puedan ver los últimos puntitos en el cuadrado La verdad que espero que les guste y que sea para ustedes muy útil lo que hoy les voy a explicar Bueno, mi nombre es Ana Ríos, profesora de telar Acá estamos presentes para hacer el trabajito de hoy día Hoy día vamos a hacer el punto sarga o espiga, que se le llama y el punto escocés Después les voy a decir también Bueno, el punto espiga o sarga, que se le dice es así, que se forma como espiguitas ¿Sí? Este punto se ve muy bonito cuando uno lo hace en lana lisa que no tenga mezclas de lana porque por ahí se puede perder el punto Este es el punto escocés que predomina un punto más que el otro Es decir, unas vueltas si yo hago, acá hice una, dos, tres vueltitas y del rosado, rosa vieja hice una, dos, tres, cuatro vueltitas como verán y así Como es tan chiquitito el telar salió muy poco la diferencia de uno y otro Pero en los telares grandes sí se ven muy lindos Y el punto que no le he realizado que me he olvidado realmente ya se los voy a hacer y se los muestro el jueves que viene que es el punto cuadrado Son cuadraditos y predominan Supónganse, yo hago cuadrados de cuatro Hago cuatro vueltas cuento uno, dos, tres y cuatro vueltas ¿Sí? Después cuento otra vez de otro color una, dos, tres, cuatro vueltas Ahí cambio a este color y así Entonces se van formando los cuadraditos para hacer el punto cuadrado Este, acuérdense que se llama escocés Bueno, ahora les voy a enseñar el punto espiga o sarga Es, el punto es el básico Ya aprendimos el punto tela o tafetán que fue el primero que hicimos Después para cambiar de colores multicolor que le dicen Después hicimos el pie de pull Y bueno, y estos tres más Que son como para que uno vaya aprendiendo de otros puntos y no siempre el mismo ¿No es cierto? Bueno, acá es lo que ustedes ya conocen Como empezar a tejer en el telar cuadrado Yo lo voy a apoyar para poder hacerlo Y empiezo a tejer ¿Sí? Como hice el punto El básico ¿No es cierto? Tela o tafetán Que es uno por arriba Uno por abajo Bueno, yo el primero Ya lo hice Lo subo Acuérdense Y lo vuelvo a bajar Acá es cuando cambia ¿Sí? Ya no es lo mismo que el punto común Yo voy a entrar Como hacíamos antes Y yo voy a ir A sacar En el segundo La segunda hilera Yo la levanto Y una sola Paso por abajo Este Acuérdense chicas Que va a ser El primero Tiene que ser Siempre por abajo Y uno solo ¿Sí? Y después Se agarran De a dos Es decir Yo pasé El primero Por abajo Levanté la hebra Yo lo voy a levantar Para que lo vean Levanté la hebra Y lo pasé por abajo Y los otros dos restantes Lo voy a pasar Por arriba Dos Y engancho La hebra En el clavito Subo Que hago mi punto Arriba también Y vuelvo a bajar Para volver a hacer El punto ¿Sí? Acá engancho Lo voy a dejar Para poder Afirmar Si no No puedo Otra vez Engancho Vuelvo a entrar ¿Sí? Y ahí quiero que lo vean De cerca Vuelvo a entrar Agarro El segundo La segunda hilera Del hilado Lo levanto Lo paso por abajo Uno solo Después Ya hago Empiezo Hacer de a dos Dos por arriba Dos por abajo ¿Sí? Entonces Sigo con los otros dos Dos por arriba Y este último Dos por abajo Este hice el doble De hilo Perdón De lana Lo hice doble Para que se vea Para que se vea bien El punto Definido El punto ¿Sí? Bueno Lo engancho Y lo vuelvo Hacer Y así Sucesivamente ¿Sí? Chicas Para que el punto Quede prolijo Nosotras Siempre veamos Que la lana Quede bien prolijita Como siempre le dije Desde un principio Para que después No nos cueste No quede la pancita Ni nada Por el estilo Y ahí se va a ir Formando el punto Sarga Yo voy a volver A entrar El primero Siempre Es solo una Hebra Levanto Paso por abajo Y después Son de a dos Yo voy a hacer Dos por arriba Dos por abajo Dos por arriba ¿Sí? Y así Hasta terminar Mi punto Este Terminaríamos Se termina igual Cuando yo termino Termino de este lado ¿No es cierto? Yo empecé acá Y termino de este lado Este va a ser Mi último clavito Junto con este Entonces yo voy a poner La aguja colchonera En la última En el último La última hebra Que me queda Lo engancho En el último clavito Que es este Como siempre les dije Mido Corto Y lo paso Con la aguja colchonera Por todo el tramo No es Otra cosa chicas No hay que inventarle Nada a este punto Solamente como yo lo dije Paso por Por abajo La primera hebra Agarro uno solo Dos por arriba Dos por abajo Dos por arriba Ese es el punto Sarga o espiga Y les va a quedar así ¿Sí? Como forma de espiguita Como van a ver ahí Forma de espiguita Tiene Todo el punto Es así Muy bonito Para ponchos Para camperitas Es muy muy bonito El punto Bueno Espero Que me hayan entendido Y vamos con el otro El otro Lo voy a hacer acá Y son dos colores Como verán Bueno Yo voy a empezar Con uno Perdón por el ruido Empezar con uno Y yo A un nudito Empiezo en una esquina Y me voy arriba ¿Sí? Y empiezo con mi tejido Mancho abajo Acuérdense que La clase que viene Ya empezamos A tejer Con el telar Triangular Que prácticamente Son los mismos puntos Que este Pero es distinta La forma Y el trabajo Es distinto ¿Sí? Bueno Por ahí se va De imagen La cámara Perdón Yo ahí empecé Y yo Bueno En este Voy a que Que predomine Más el rosa Viejo Y mi otro Color es el amarillo ¿Sí? Lo hago de colores Fuertes Para que ustedes Vean la diferencia ¿Sí? Yo Este Le voy a dar Cinco vueltas Pero no son Las cinco Que yo voy a contar Una, dos, tres, cuatro No Eso no Yo tengo que contar Las vueltas Que doy acá En los clavitos En los dos compañeros Una, dos, tres Así Cuatro y cinco Esas son las vueltas No las verticales Que tejemos Sino las horizontales Esas son mis vueltas ¿Sí? Las cinco vueltas Que yo quiero dar Este acuérdense Que se llama El punto escocés ¿Sí? Yo me voy a apurar Para que Ustedes vean Cómo se hace Bueno Yo acá Llegué a las cinco Miren Yo quiero que cuenten esto Yo hice Una Dos Tres Cuatro Y cinco Igual se repite acá ¿Sí no es cierto? Si hacemos Cinco de un lado Vamos a hacer acá igual Una Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Sí? Bueno Acá es cuando yo voy a cambiar de color Entonces Como hicimos con el pie de pull Pero me parece que el pie de pull Lo pusimos acá No En este Vamos a hacerlo En la misma lana Que estamos tejiendo ¿Sí? Entonces le hacemos un nudito Que no son los safes Yo agrego otro color Ahora Como les dije Que les iba a hacer Colores Bien Claritos Para que No se nos Para que se vea bien el punto ¿No es cierto? Bueno Yo voy a ajustar bien ahí Y el que va a entrar ahora Va a ser el color amarillo Y voy a hacerle De menos ¿Sí? Si hice de este de cinco Este voy a hacer De Tres Tres pasaditas Acuérdense que son No las verticales De estas Sino las horizontales Yo hago tres pasaditas Y volvemos Bueno Como vean Acá llegué A la tercera Pasada ¿No es cierto? Hice tres pasaditas De amarillo Entonces ahora me toca Hacer El rosa Que vendrían a ser Cinco pasadas Entonces Yo corté Acá Como verán Queda el nudito Cuando nosotros Terminamos De hacer todo El paño Yo le voy a hacer El medio punto Para que estos nuditos Se tapen ¿Sí? Con el medio punto Se van a tapar Todos los nuditos Bueno Entonces yo Tomo Esta hebra Otra vez Le vuelvo a hacer Un nudo Y ahí empiezo A tejer Otra vez Entonces En el rosa Que yo Ahora se mete Que sería este Yo voy a hacer Cinco pasadas Y después me va a tocar A tejer Con el amarillo Tres pasaditas Y así hasta terminar Hasta yo completar Todo mi telar ¿Sí? Bueno Cuando sacamos Nosotros Acuérdense Bueno Hacemos lo mismo De siempre Este Va a ser El último pasadito Y va Acuérdense Que va solito Lo miden El largo Le cortan La hebra Lo pasan Por la aguja Entonces le queda Solamente Una sola hebra No se Ponen Dos hebras Porque Como estamos pasando Ahora Porque si no Queda fea La terminación Y le va a quedar mal Bueno Y así va a quedar ¿No cierto? Terminada Esto es muy chiquitito Entonces no se aprecia Lo que es el punto Este es El punto Escocés ¿Sí? El punto cuadrado Que yo les decía Cuando empezamos Esta clase Es Yo voy a Pasar Cuatro veces Supónganse Hago Una Dos Tres Cuatro Voy a contar así Cuatro veces Y del próximo Cuatro Y así Voy a volver a repetir Este cuatro Voy a volver a repetir Este cuatro Así está Terminar Y se forma El punto cuadrado Yo se los prometo Que en la clase Que viene Yo se los hago Bueno chicas Espero que les haya gustado Esta parte De lo que es El telar cuadrado Cualquier cosita Me preguntan Y nos estaremos viendo Si Dios quiere La semana que viene Con el telar triangular Un beso grande A todas Y a cuidarse Chau chau Chau